Para la micotina Para ser esos metales que se están allá Se utilizan como soporte para poder construir parte del domo Hay varias cosas interesantes como este mapa de Noporos Donde se ve a las personas arando la tierra Y al parecer este mapa es preciso Saliendo de esta iglesia Ahí donde se pone que debe ser que me envuelve a aparecer No sé si se puede aprender A aparecer Gracias